El espíritu de la mujer es la fuerza que alimenta a la sociedad. Detrás de cada logro hay un desafío que has podido vencer. Nunca te detengas. Gracias por la luz que haces brotar, por dar la vida. Celebremos todas juntas este Día Internacional de la Mujer. Todo era patria, en tu vida nada más. Patria Minerva, María Teresa. Patria Minerva, María Teresa.